Dando un buen examen, ingresar a las universidades, pero también tenemos un instituto tecnológico acá que solo tiene dos carreras. Bastante espacio como para construir un estadio, como para construir canchas de grasa sintético, como para construir más pabellones. Para el 7 de octubre a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todos vamos a marcar los cuatro toritos para elegir a nuestros representantes en el gobierno regional, al ingeniero Javier Alvarado González del Valle, en la provincia de Guaral, al arquitecta Rosa Elena. Muy bien amigos de Guaral en Línea, estamos con la doctora Flor Salas, ella es candidata a consejera regional por el movimiento político Patria Joven. Doctora Flor, el día de hoy viniendo a apoyar el mitin de cierre de campaña del candidato a Chancay Eugenio Brito. Amigos, agradecida a este pueblo querido, glorioso, distrito de Chancay, por concurrir, por concurrir tan masivamente a esta plaza Pringle. Esto, a escuchar nuestras propuestas, a escuchar el plan de gobierno, parte del plan de gobierno de Patria Joven, tanto de la alcaldía distrital como de la alcaldía provincial, la consejería. Nosotros le decimos a ustedes, hermanos y hermanas de Chancay, que este grupo humano es un grupo consolidado, con perfil académico, con experiencia en la gestión pública. Usted, hermano de Chancay, ya no improvises tu voto, no permitas el retroceso o no permitas que los ricos de acá sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y es hora que el pueblo goce del presupuesto del Estado, no solamente un grupo de empresarios. Para ello, para ese desarrollo de Chancay, tienes que marcar este 7 de octubre los cuatro toritos, esos toritos de experiencia, de vitalidad, de firmeza, de pureza. Y así contribuirás con el desarrollo del distrito de Chancay, de la provincia de Guaral y de la región Lima Provincia. El pueblo de Chancay y el pueblo de la región Lima Provincia es el que ha analizado, es el que ha sacado sus conclusiones. Y esto me permito decirles, porque en el trajinar de más de tres meses y medio por las calles, por los asentamientos humanos, es el clamor del pueblo que pide cambio, que pide cambio por la inacción de sus autoridades. Y quien le habla, se caracteriza por hacer gestión, porque tengo para ello el perfil académico y la experiencia en la gestión pública. Y asimismo, que entre las funciones que he narrado en antes, elementales, que son del consejero regional, que no solamente es de gestionar presupuesto, que no solamente es de proponer ordenanzas regionales, tiene otra función valiosa e importantísima, que es fiscalizar. Y para fiscalizar hay que conocer, hay que conocer de gestión pública, hay que conocer de la ley de contrataciones, hay que conocer de la reforma del servicio civil, para que tengan sus funcionarios el perfil académico, de acuerdo a lo que establece las normas. Yo te pido a ti, hermana y hermano de la provincia de Chancay, del distrito de Chancay y de la provincia de Guaral, que ya no estamos para improvisar, ya no estamos para elegir autoridades que no tengan experiencia, ya no estamos para elegir autoridades cansadas, estamos ahorita en una fecha a 4 o 5 días del proceso electoral para elegir autoridades con capacidad, para elegir autoridades con experiencia en gestión pública y con el perfil académico idóneo para que maneje tu presupuesto, para que fiscalice tu presupuesto y para que te represente en tu provincia, en tu distrito y en tu región.